¿Hay alguien herido o hay alguien muerto? Corrió para el bosque, pero no por correr para el bosque, sino para la casa. Quizás pudiendo reanudar las transmisiones, podemos mandar un mensaje de rescate. Este tiene que ser el vive de la casa. Hoja arrancada. Amigo, ahí está. Ahí está. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos. Y la verdad, que las cosas han cambiado muchísimo. Vamos a comer algo. Lo último que habíamos visto, habíamos ido a la cabaña. Y habíamos conseguido la información necesaria como para ir y arreglar la estación de radiocomunicaciones. Pero faltaba un detalle, que no sabíamos cuál era la ubicación exacta. Y estábamos esperando ese mensaje. ¿Se acuerdan esa radio que habíamos visto encima de una silla? Me la traje. Por ahora, no hemos recibido... Oh shit. ¿Me quedé sin leña? Sí, me quedé sin combustible. Fuck. Ha pasado bastante, bastante tiempo. Y hay un pequeño problema. Estamos en invierno. El salir a explorar y el hacer cualquier cosa, todo es mucho más complicado ahora. Y hay que tener muchísimo cuidado. Porque hasta conseguir comida es un desafío. Y es una locura el frío que hace. Cualquier cosa que nos descuidemos y estemos por ahí, estamos muertos. Estamos en pleno invierno y no cualquier uno, sino el invierno criogénico. Va a ser muy difícil lo que queda de partida. Pero vamos a intentar sobrevivirla. Vamos a encender el fuego con unas ramitas. Estaba un poquito ya corto de comida. Y estaría muy bien cazar algo. Así que vamos a preparar para salir. Pero el frío no es la mayor amenaza de este invierno. El frío extremo ha hecho que la mayor parte de la población de zombies desapareciera. Pero los que quedan, más o menos su 70%, corren. ¿Esto tiene balas? Creo que no. No sé cuánto me queda combustible en el generador. Vamos a tratar de mantener las luces apagadas. Vamos a apagar esto. Llegó el invierno y no hemos recibido ni siquiera el mensaje que estábamos esperando. Por mientras que nos llegue el mensaje, no nos queda otra que tratar de sobrevivir. Vamos a recargar esto. Vamos a cargar la M9. Las armas son muy importantes en esta partida porque los zombies al correr son mucho más peligrosos. Así que vamos a llevar las dos cajas estas. Y creo que tengo un par de cargadores por acá. Son 9 y 30 de la mañana. El problema es que vamos a tener que hacer un kit. Ah, tengo un kit de hoguera en el vehículo. El plan es conseguir comida. Conseguir el loot que necesitemos. Tratar de cazar algo. Y nada, seguir esperando el mensaje para poder ir y restaurar las comunicaciones. Ha pasado mucho tiempo. El loot en el mapa es aún menor. Está todo saqueado. Los vehículos saqueados. El loot es mucho más bajo del que ya teníamos antes. Porque está todo, todo absolutamente saqueado. Está más bajo de lo que el juego permite. Va a ser un desafío bastante complicado. Pero intentaremos sobrevivir. Vamos a llevar esta radio sí o sí. Todos los días que se sale, se sale con ella. El bosque profundo creo que está para acá arriba. Hay uno creo que corre. Sí. Ok. Creo que este bosque es el que tenemos que llegar nosotros. Bien. Bien. Oh, man. Estoy por morir de frío, boludo. Necesito matarlos rápido. Estoy súper lento con el frío. Necesito ver el corredor. Y armar la fogata. No, este no era el corredor. Ok. Estamos en hipotermia acá, sí. Tenemos un tronquito. Sí, tenemos hipotermia. Fuck. No, amigo. Esto va a estar muy difícil, ¿eh? Encender fuego. Ramitas. Vamos, vamos. Ok. Bueno. Vamos a intentar cazar algo acá. No estoy bien abrigado tampoco. Faltan calcetines largos. Me falta algo para la cara. No estamos bien preparaditos igualmente. Para el frío. Estamos en la mierda, mira. ¿Esto me puede servir algo? Necesitamos unos calcetines largos. Vamos a recuperar un poco de temperatura. Estamos congelados. Creo que le falta más leña a esto. No, me acabo de enfermar. ¿Hola? Jodeme. Estornudos ocasionales. Oh, no. Ojo que pueden venir zombies, ¿eh? Porque esto es prácticamente como gritar. No tenemos pañuelo. No tenemos nada. No nos queda otra que volver a casa. Y tratar de administrar bien la comida que tenemos. Y cuidarnos. Quisiera meterme un poquito hacia acá. A ver si encontramos algo. Pero va a ser muy difícil, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado si viene alguien corriendo. Vamos. Un animal. Es invierno. Estamos en la temporada baja de casa. Así que va a ser muy difícil encontrar animales, ¿eh? Pero siempre puede aparecer alguno. La temporada buena de casa creo que es antes de octubre. O septiembre, por ahí. Sí, no. Uf. Salimos a cazar y lo único que cazamos fue un resfriado. Increíble. Vamos a calentarnos un poquito y nos vamos a la mierda acá. Vamos a esta casa. Esto va a estar más complicado de lo que yo pensaba. Vamos. Tenemos siete horas de fuego. Bueno, vamos a mantenernos abrigados. Colocar el saco de dormir al ladito de la estufa. Creo que acá estamos bien de temperatura. De quince grados. Vamos a armar el sobre acá. Vamos a recuperar un poco de temperatura. Comemos algo. Si nos alimentamos bien y nos aguantamos dentro de casa, tranquilos. Seguro el resfriado al otro día o dentro de dos días ya se irá. En aislamiento. Estamos bastante jodidos. Necesitamos estar un poco mejor vestidos, ¿eh? Bueno. Vamos a dormir al lado del fuego esta noche. Con todo al máximo. Tanto la sed como la comida. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Es que se dieron cuenta lo rápido que se va la comida, ¿eh? Por eso necesitaríamos cazar. Pero bueno. No está favoreciendo mucho el clima. Bien. Se nos acaba de curar el resfriado. Vamos a agarrar esta ropa que me sobra acá arriba. La vamos a hacer tela. Para poder hacer más hogueras. Generamos un poquito de calor. Y podríamos intentar movernos, ¿eh? Me traje la radio. Me traje algo de comida. Me traje cositas. Pero en cualquier momento vamos a tener que parar otra vez. Porque estamos... Nos estamos congelando. What the fuck? ¿Cómo me acabo de pechar con este árbol? Sí. Ok. Oh, shit. Me estoy congelando, boludo. Vamos a tener que agarrar por algún lado acá. No importa dónde. Food market. Nos quedamos acá. Armamos una hoguera aquí mismo. Hay zombies adentro, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vamos a encender fuego. Más ramitas. Tres minutos de combustible. Vamos a poner la tela. ¿Saben qué? Vamos a cortar un árbol de esto. Oh, shit. Necesito que se caiga el zombie corredor. Me acabo de enfermar otra vez. Tengo hipotermia. Se me acaba de apagar el fuego. Ok. Estamos resfriados. Pensé que no tenía balas y en realidad era que el arma estaba trancada. Literalmente en los primeros tiros ya se me trancó. La fucking mala suerte, ¿eh? Vamos a ver si tienen algo de... La ropa que me puede servir a mí. Zapatos, aislamiento. No sé si me sirven, pero me lo voy a llevar, ¿eh? ¿Qué hay algo de comer acá? Pasta. Bien. Algo de comida, pero... La mayoría de cosas que vamos a encontrar va a estar todo, absolutamente todo vacío. Pero bueno, hay un par de cositas acá. Bien. Bueno, encontramos algo de comida y tendremos que... Vamos a agarrar este ramen. Esto para cocinar. Lo vamos a poner en la camioneta. Necesito revisar si la radio está en la frecuencia de emergencia, que es 101.8. Porque creo que no la revisé. 101.8. Ahí está. Ahí está. Automated Emergency System. Siempre hay que tenerlo en esa frecuencia. Yo creo que nos acabamos de meter en la continuación de una partida que era posible, pero que ahora es imposible. Vamos a revisar acá, a ver. Hay un vehículo. Voy a intentar entrar acá. Ahora, estábamos encerrados en casa durante mucho tiempo. Y ahora que estamos saliendo a explorar, no hay absolutamente nada. Es menos mal que este camina. Tratará no gastar balas. Necesitamos todo el abrigo posible. Yo creo que estos son iguales. Estas botas militares, no sé si tendrán más aislamiento que las mías. Entonces, zapatos, aislamiento, sí tienen más. Perfecto. Ok, estamos recuperando temperatura. Sí, tengo miedito a esta partida. Tengo miedo de no poder... De no ser capaz de... Uh, aceites. Tengo miedo de no ser capaz de lidiar con ella. Pero vamos a intentarlo. Vamos a dejar estos aceites acá. Ahora cuando vayamos a recorrer el mapa. Cuando salgamos a explorar más. Cuando vayamos... Uh, shit. ¿Estos zombies de dónde vienen? Vamos a tratar de no gastar municiones con estos. Sí, ahí viene uno corriendo. Hay que tratar de... De salir a explorar. Y lo que más me preocupa es no tener munición como para poder pelear contra los corredores. Lo que sí habría que priorizar quizás en algún momento es ir a alguna ciudad. Aprovechando que ya la población de zombies ha disminuido por el frío, la congelación. Y tratar de revisar alguna comisaría o cualquier cosa. Las municiones van a ser muy importantes en esta partida. Me preocupa no tenerlas suficientes. Oh, shit. ¿Un hacha? Let's go. Suerte, amigo. Le quedan 6 horas de fuego a esta hoguera. Vamos a dejar marcada una hoguera aquí. La verdad que podríamos probar ir hasta acá. Sé que nos vamos a encontrar un montón de zombies. Y creo que no va a ser seguro ir enfermos. Porque vamos a estornudar y todo eso. Pero tengo un pequeño problema. Nos quedamos sin cerillas. Y me olvidé del sobre de dormir. Oh, por Dios. Ok. No vale la pena irnos sin cerillas para prender fuego. Porque ahí sí vamos a terminar muriendo de hipotermia. 100%. Oh, shit. Así que vamos a volver. Vamos a tratar de salir... Aunque sean enfermos, no pasa nada. Pero salir con lo que necesitemos. Estoy a punto de tener hipotermia otra vez. Me olvidé de prender la calefacción del auto, bro. Vamos a dejar estas ramitas acá. Yo creo que nos vamos al otro día, eh. No vale la pena irnos ahora con sueño. Y ya a las 18. Vamos a buscar la comida. Y vamos a cocinar algo. Así dejamos comida pronta para llevar y todo eso. Vamos a bajar los aceites. Bueno, mira. De la nada encontramos algo de comida. Y... Eso era lo que estábamos maldita mente esperando. Amigo, el mensaje de emergencia. Let's fucking go. Me olvidé de la radio en el asiento de la camioneta. Por eso está sonando ahí. Porque la habíamos prendido ahí adentro. Estación Rose 099. Rosewood Oeste. Código de error CRWO BRS. O este. Y código de error CRWO BRS. Ok. Me imagino que esos códigos... Dios, me estoy congelando. Me imagino que esos códigos serán los mismos que están en el manual. Que habíamos encontrado en CRWO BRS. Y esos códigos tenían ítems relacionados con ellos. O sea que esos ítems seguramente son los que vamos a necesitar para la reparación. Uy, amigo. Ok. Oeste de Rosewood. Vamos a tener que manejarnos... El viaje que nos vamos a tener que pegar hasta allá, boludo. Rosewood está por acá. Lo que estábamos esperando lo tenemos. Que es el... El código de error. Y la ubicación. Eso nos va a habilitar a seguir lo que queremos lograr. Que es escaparnos de acá. Ahora. Es fácil y rápido decir llegar a Rosewood. El problema es que no podemos avanzar. Ni si el metro sin congelarnos el ojete. Así que llegar hasta Rosewood va a ser un desafío. Uf. Cuidado. Vamos a preparar una olla de pasta. Vamos a agregarle otra más de esto. No tengo carne. Vamos a ponerle aceite. ¿Qué se está empezando a hacer? Ok. Tenemos el fucking mensaje. Siete de la mañana. Creo que estamos casi listos. Una cosa importante. Vamos a ver qué tenemos en el manual. Qué necesitamos para la reparación de aquello. Hojas arrancadas. El código de error era Bress. Que necesitamos chatarra electrónica. CRWO, ¿verdad? Ok. Cable eléctrico. Es súper fácil. Creo que desarmando alguna cosita que otra ya conseguiremos los repuestos. Bien. Me preocupa un poquito. La congelación, ¿eh? Yo creo que esta parte va a ser... Va a ser difícil. Porque me voy a tirar por acá. Me está dando mucho frío. Y hay muchísimos zombies en este lugar. Ok. Creo que esto no es un buen movimiento. No es para nada un buen movimiento. Tendría que haber... No podría haberme apurado tanto. Dios. No podría haberme apurado tanto, boludo. Ay, me acabo de pechar con eso. Acaba de sonar un tiro. Ese árbol no pensé que fuera duro. Ok. Vamos a adelantarnos un poquito acá. Vamos a intentar quedarnos por aquí. Estación de servicio. ¿Esto habíamos looteado alguna vez? Creo que no, ¿no? Ok. Vamos a meternos dentro de la casa. El tema es no llegar a congelación. Ni llegar a hipotermia. Igualmente... Plata de cerveza. Ah, esto es un bar. Acá no estamos tan mal. Estamos aquí. Podríamos armar una hoguera y dejarlo como checkpoint. Vamos a acercar un poquito el vehículo acá. Hay un par de zombies ahí. Y hay uno con un rifle o una escopeta. Eso nos sirve para sacar un poco de munición. Y hablando de munición, el arma que nos va a ayudar en esta partida va a ser la M9. Pero el problemazo es que tenemos solamente dos cargadores. Creo que tres cargadores para ella. Nada más. Después tenemos algunas municiones para el rifle. Que este rifle también lo necesitamos. Para cazar. Colocar hoguera. Ahí está. Tenemos las ramitas. Ahora desarmamos algo de aquí adentro. Al menos para ponerle... Como que sea tablones por ahora. Ahí va. Encendemos con las ramitas y la cerilla. Ya agarramos a esta zona como lugarcito donde podemos volver a encender el fuego. Y lo que podríamos hacer también es limpiar la zona. Dejarla un poco libre de zombies. Ok. Oh, shit. Ese no vamos a gastar. Ya. Ese le pegamos normal. Ese tiene un rifle. Ok. Foguito con nosotros. Qué cantidad de corredores. Recuperamos un poquito de temperatura y vamos a la parte de arriba. Cocina. Tiene pinta de que no hay zombies cerca. Hay comida acá. Oh, shit. Esta parte de acá arriba está acopada. Hay botella vacía. ¿Tenés algo que me pueda servir? Hay que revisar siempre los lugares de ropa, eh. Este pantalón. Oh, boludo. Pantalón acolchado. Aislamiento full. Resistencia al viento full. Impermeabilidad no es tan bueno para la lluvia, pero bien. Mirá qué lindo. Qué suerte también. Mirá cómo no está subiendo la temperatura ahora. Espectacular. Mirá lo que estábamos necesitando, eh. Sí, mirá. Tenemos aislamiento en todo. Necesitamos algo para los brazos y algo para el pecho. Principalmente para los brazos. Vamos a revisar la estación de servicio a ver si conseguimos un poco más de comida. Y podríamos atravesar al otro lado de la carretera. A ver si conseguimos algo en estas casas acá. Hay más zombies adentro. Está cerrado esto. Tampoco me quiero meter como un loco. Ok, viene un corredor. Para lo que salga. Porque estar adentro con corredores. Más de uno. Cuidado. Vamos a arriesgarnos. Ok. Recuperamos temperatura. Hay muchos zombies acá. Vamos a cerrar esta ventana. Oh, no. Bien. Menos mal. Menos mal que la cerramos. Porque si me caí este por atrás, estábamos en la mierda. Bien, el otro. Vamos a pegarle a este. Vamos a ir con el hacha esta. Vení, Brody. Cuidado. Creo que hay más de uno acá. Sí, hay uno para esta habitación. ¿Venís? Creo que no hay más nadie para acá. No sé si hay uno o dos aquí. Amigo. Creo que los peores lugares son los lugares cerrados. Aunque sean poquitos zombies, que dos corredores se vengan a la vez. Y que el arma se me llegue a trabar o que no me dé tiempo de empujarlos. Estamos en la mierda. Tiki-toki. Regadera. Ah, mirá. Esto es como una... Vitaminas. Ok. ¿Algo de abrigo? Sudadera. Aislamiento. ¿Qué pasa si me lo pongo? Usar capucha. No creo que sea más abrigado que... Oh, sí. Tenemos abrigo acá ahora. Tenemos exactamente el mismo abrigo con la gorra o sin la gorra de lana. Creo que la gorra está un poco... Uh. La gorra creo que está un poco más fachera. Escopeta de doble cañón. Chaleco. ¿Verdad que no podemos vestir esto? Sí. Necesitamos algo para los brazos ahora. Quizás algunos guantes largos. Espero que ya el frío... Simplemente con caminar ya estamos manteniendo temperatura. Eso es muy bueno. Significa que los interiores de las casas ya podemos estabilizar la temperatura corporal. Porque antes, como andábamos desabrigados, necesitamos sí o sí fuego. Ahora no. Comida. Bueno, ni tanta, pero algo de comida. Me sirve un montón. Y creo que vamos a pasar la noche en este lugar. Y nos movemos al otro día, ¿eh? Porque ya son 18.30. Empieza a oscurecer. Como estamos en invierno, los días son mucho más cortitos. No, déjame ver si no entremos algún tipo de ropa. Botas. Aislamiento casi a full. Ok, están mejor estas botas, ¿eh? Creo que mejor pantalón que los acolchados. No vamos a... Uh, un argizante. Ok. Estamos un poco más sólidos en tema de abrigo. Obviamente al salir al exterior nos va a hacer pedazo el frío si nos quedamos mucho tiempo. Pero... Dejamos un poco de comida acá. Arramitas. ¿Esto cuánto le queda de...? Ah, le quedan 5 horas. Ok. Un poquito de agua que me olvidé de cargar. Me acaba de dar sueño. Vamos a sacar un par más de tablones. Yo no sé si nos va a dar para dormir en el interior de las casas sin tener fuego, ¿eh? Porque siempre a la madrugada es súper frío. Lo que sí vamos a tener que hacer es dormir en el vehículo. Sí. 6 grados. 8 grados. Ok. Espero que sea suficiente. Bueno, esto tiene 9 horas más. Así que... Vamos a comer tranquilos. Y dormimos. Ah, boludo. Tengo acá esto. ¿Qué hace esto acá? Me había olvidado de esto, man. Con razón. Tenía sobrepeso todo el rato y no sabía por qué era. Porque, claro, tengo la maldita olla. Vamos a fumar un puchito. Nos dio frío nada más. Vamos a morfarnos el desayuno. Y marcamos nuestro siguiente destino, que serían estas casitas de acá. Podríamos venir por esta carretera y parar en esta esquina acá. Hace un frío del carajo, igualmente, adentro del vehículo. Pero bueno. Vamos a morarnos a las siguientes casas acá. Dudo que encontremos algo decente en este lugar, pero... A ver. No sé qué tanto voy a tener que avanzar para aquí. Oh, Dios. Todos los zombies están corriendo, boludo. Esto no parece, pero para nada, safe. Voy a intentar tirarnos para acá. No podemos llegar a un lugar a las apuradas. Hay que siempre andar con un tiempo, un margen de temperatura. Acá hay una casita un poquito aislada. ¿Estos corren? ¿Unos sí? Ok, se cayó. No, saca la arma. Hey. No. Bien. Viene el más. Oh, shit. Viene el mondón, eh. Oh, viene en una banda, boludo. Cuidado con el frío, que no podemos pegar. Hay que meternos dentro de la casa. Donde ya estemos acá, más que fresquito. No podemos estar jodidos, ok. Acá recuperamos un poco de temperatura. Los zombies no corren a su 100%. O sea, la velocidad de los zombies corredores está disminuida. Porque yo creo que sería una locura en sí, hacer, dejar los zombies corredores. O sea, esa cantidad de corredores con la velocidad predeterminada sería una estupidez. O sea, 60% de corredores es una locura. Entonces, prefiero disminuirla en la velocidad, pero aumentar la cantidad de los que hay. Creo que es un buen combo. Vamos a marcar esto como revisado acá. Así tenemos un... como guiarnos. Lo que sí me está preocupando un poco es el tema de la cantidad de municiones. Porque nos vamos a ir a Rosewood. De nuestra casa. Nos vamos a Rosewood. Y obviamente allá van a haber más cantidad de zombies que la que encontramos acá en el campo. Entonces, ir con poca munición para tantos corredores no va a ser buena idea. Habría que mandarnos a alguna comisaría o cualquier lugar donde podemos sacar algún tipo de munición. Uh, ok. Revolver. Y municiones. El tema es que ese revólver no tiene silenciador. Y tirar un tiro sin silenciador acá no creo que sea muy buena idea. Así que vamos a esquipearlo por ahora. Esto vamos a marcarlo. Tenemos unas casas grandes y unas cosas por ahí. Hay que ir tranquilos. Siempre. No apurarnos. No correr demasiado. Si nos llegamos a encontrar un grupo de zombies donde la mayoría corran. Si no nos da tiempo de correr hacia algún lugar. Escondernos. Entrar a alguna casa. Salir por otro lado. Estamos muertos. Tengo un grupo de zombies en la parte de atrás de esta casa. Esa casa está quemada. Ok. Vamos a ver qué pasa. Tenemos este siguiente objetivo por delante. Un vehículo ahí abajo. Dos casitas. La idea es llegar sanos y salvos a Rosewood. Y a partir de ahí. Ver qué es lo siguiente. Vamos a ver cómo nos va. Hay que tener cuidado que hay zombies. Ese creo que es un corredor. Vamos a llevarlo por la calle. Si les soy sincero. Esta partida me está reviviendo las ganas de... Viciar zombie. Era algo que me faltaba... Últimamente. La motivación para jugar. Así que espero que les esté gustando también esta partidita. Estoy escuchando varios zombies para ahí. ¿Qué es lo que pasa? 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 Cordel. Vamos a llevarlo. Recuperamos un poquito más de temperatura en la casa y nos vamos. La verdad es que creo que vamos a perder... No sé si será bastante worth lootear estas casas. Creo que estamos perdiendo un poquito de tiempo acá. Necesitamos un lugar un poco más OP de loot. Lootear absolutamente todo. Tenemos la probabilidad siempre de encontrar alguna munición extra del 9 milímetros. La verdad es que nos vienen muy bien. Este ya es el último cargador. Junto con el que tengo equipado. Y nos quedamos sin municiones. Tenemos solamente las balas del rifle. Pero el rifle es muy lento. Estamos recuperando... ¿Temperatura? Y ahora... Oh no. Disparo. Seguramente algún zombie que otro se va a venir.